Muy bendecido tiempo, el que Dios nos permite tener en esta oportunidad para seguir recibiendo su bendita palabra. Me siento emocionado por esta tercera entrega que hoy vamos a disponer para que cada uno de nosotros seamos edificados en esta serie del Padre Nuestro. Vamos a preparar prepararnos porque hoy vamos a tocar esa tercera frase extraordinaria, profunda, en gran manera significativa para nuestra fe, para nuestra relación con Dios y tiene que ver con la expresión venga tu reino. Así que vamos a prepararnos como siempre pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que Él ilumine nuestra mente y que nos capacite para poder quitar todo distractor de nuestro entorno, de nuestro interno para que la palabra del Señor hoy corra y sea glorificada en nuestros corazones. Así que acompáñenme a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo su iluminación. Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta bella oportunidad. La experiencia que vamos a tener al escudriñar esta frase tan poderosa, esta frase tan significativa de nuestro amado Maestro cuando enseñó a sus discípulos a orar, venga tu reino. Mi Señor, que hoy tu palabra abra un panorama completamente nuevo, diferente, extraordinario en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder seguir creciendo en esa relación tan maravillosa que ahora por Jesucristo podemos cultivar día tras día. Agradezco por esta bella oportunidad y por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están conectados en este momento y que se disponen a recibir esta enseñanza. Háblanos, háblanos Señor y reta nuestro espíritu para poner por obra lo que hoy nos vas a decir en Cristo Jesús. Amén y Amén. Venga tu reino. Así que vamos a colocar una base bíblica para que esto que Jesús dijo tenga todavía más proyección porque viene catapultado desde el Antiguo Testamento. Esto Jesús no lo dijo simplemente porque se le vino a la mente decirlo cuando estaba enseñándole a sus discípulos a orar, sino que inspirado por el Espíritu Santo, evocó lo que los profetas en el Antiguo Testamento ya estaban anunciando de un reino que sería establecido de manera poderosa, firme y para siempre. Así que leamos Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 en la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Y para siempre, el celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Amén. Gloria al Señor. Definitivamente es muy acertado cuando los teólogos dicen que el evangelista del Antiguo Testamento es nada más ni nada menos que el profeta Isaías. Este varón de Dios fue muy usado por el Espíritu Santo para revelar desde 700 años antes que Jesucristo viniese a la tierra muchas de las verdades que se establecerían a través del ministerio de nuestro amado Salvador. Y no solamente el profeta Isaías vio el advenimiento de nuestro Mesías encarnado, sino también vio cuando nuestro Mesías venga nuevamente como Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero lo vio como el siervo sufriente, pero también lo vio como el Rey Eterno, como el que se sentará en el trono de David por los siglos de los siglos. Y es a esa evocación a la que el mismo Señor Jesucristo se enfoca a través de esta tercera frase tan hermosa en el Padre Nuestro. En las dos primeras entregas que hicimos de este precioso tiempo de enseñanza, fuimos conscientes de que el orden de enseñanza sobre la oración que Jesús está entregando a sus discípulos, prioriza nuestra adoración al Padre, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Está enfocándose precisamente en la persona del Padre, pero específicamente en la necesidad de Él recibir la adoración y el reconocimiento. Ahora, en esta tercera frase, venga tu reino, se resalta la gran necesidad que tenemos nosotros, los cristianos, de impulsar desde nuestro corazón los intereses de Dios sobre la humanidad. ¿Cómo hacemos esto? Invocando el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Siempre en nuestras oraciones debe estar presente este anhelo, este deseo, esta ilusión, que más que una ilusión es esa promesa de la cual estamos seguros que Dios la va a cumplir, que venga tu reino. Esta expresión invoca la imperante necesidad que hay en el corazón humano de un gran Salvador, un Salvador suficiente para librarlo del poder infernal que lo ha esclavizado. Entonces, creo que cuando hablamos del reino de Dios, para que venga y se establezca, podemos decir también con certeza que Cristo, Cristo se ha convertido en el reino de Dios encarnado. Cristo es el que ha hecho visible ese reino, irrumpiendo en la vida del ser humano, irrumpió en un momento clave en la historia de la humanidad. Y entonces, esa es la primera manifestación del advenimiento del reino de Dios, Cristo encarnado, el Emanuel, el Dios con nosotros. Esa expresión, venga tu reino, también expresa uno de los más profundos deseos del corazón del Padre. ¿Cuál deseo? El deseo de que nosotros podamos someter nuestra vida completamente a su voluntad. El deseo que tiene el Padre de que sus criaturas busquen de una u otra manera encontrar el camino correcto, encontrar el verdadero propósito de esta existencia, sometiéndonos a sus leyes, a sus mandamientos, sometiéndonos a su gobierno. De eso se trata. Cuando hablamos de venga tu reino, estamos hablando que el gobierno de Dios se establezca en cada corazón, en cada vida humana. Mientras llega ese día prometido, donde habrá la manifestación visible, la manifestación universal del reino mesiánico, profetizado desde los tiempos antiguos. Esto no es algo que se le ocurrió a nuestro Salvador a última hora, para poder darle una lección más de tantas que Él entregaba a sus discípulos. No, cuando Jesús se toma el tiempo para decirle a sus discípulos, vosotros pues, oraréis así. Jesús es sumamente profundo en cada una de estas expresiones que está entregando como modelo para orar. Así que quiero en esta oportunidad responder dos preguntas importantes para clarificar el tema del reino de Dios. En primer lugar, quiero responder a la pregunta, ¿qué nos excluye del reino de Dios? Hay cosas de las cuales tenemos que ser muy conscientes, que si nosotros no las tratamos y no las trabajamos, terminarán manteniéndonos al margen del reino de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que nos excluyen del reino de Dios? En primer lugar, la falta de perdón. Tenga eso muy bien y muy claro, mi amado hermano y amigo. La falta de perdón nos excluye del reino de Dios. Quiero que te leas en esta semana, allí en Mateo 18, 23 al 34, la famosísima parábola del siervo que no quiso perdonar. Un siervo que no quiso perdonar. Entonces, en esta parábola, encontramos como primeramente este siervo se convierte en objeto de la gracia inmerecida de parte de su amo para con él. Fue movido a misericordia para perdonarle una deuda totalmente impagable. Era una deuda donde ni en esta vida ni en la otra podría él pagársela a su amo. Sin embargo, el amo es movido a misericordia y lo perdona. Sale inmediatamente de la presencia de su amo perdonado, disfrutando de esa gracia maravillosa inmerecida. Y va y busca justamente a su colega, a su consiervo, que le estaba debiendo algo muy niño. Y entonces lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debes. Y el hombre le dice, ten paciencia conmigo que te lo voy a pagar todo. Pero él no quiso, no quiso oírlo y entonces lo que hizo fue meterlo a la cárcel. Entonces, las personas que vieron este cuadro y que habían sido testigos de cómo este siervo había experimentado la gracia de su amo y cómo él no usó de esa misma gracia para con su colega, van y le cuentan a su amo. Y cuando le cuentan a su amo, el amo lo manda a llamar y entonces le quita esa gracia. Lo aleja de su reino y le dice, apártate de mí, maldito. Apártate de mí, maldito. Porque no usaste de misericordia como yo la usé contigo. Y entonces fue metido allá a la cárcel y dijo, tendrás que pagar hasta lo último. Y se le colocó un verdugo. Eso es lo que sucede precisamente cuando nosotros no queremos perdonar. En el versículo 35, Jesús da esa sentencia. Mire lo que dice. Jesús terminó diciendo, lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús cierra con broche de oro esta historia diciendo, mira, así como le pasó a este siervo que no quiso perdonar, le puede pasar a usted, me puede pasar a mí si yo decido no perdonar. Así que, por favor, tenga en cuenta que la falta de perdón nos excluirá del reino de Dios. También la falta de integridad. Esto también cuenta para que lo analicemos, para que estemos muy atentos, porque a veces el enemigo nos tienta a vivir en hipocresía, a colocarnos máscaras para saber de pronto utilizarlas de acuerdo a nuestra conveniencia. Y esto, obviamente, nos deja muy mal ubicados delante de Dios, porque Dios sí nos conoce en todo tiempo y en todo lugar, tal como somos. Mateo 7, 21, en la traducción lenguaje actual, dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, tiene que haber una congruencia entre lo que decimos creer y cómo vivimos. Tiene que haber coherencia, tiene que ser coherente esto, porque si no, entonces, no estamos honrando a nuestro Dios y la gente se da cuenta. La gente sabe realmente cuándo somos coherentes entre lo que creemos y cómo vivimos. Yo creo que son muy acordes las palabras de una oración que hizo este gran predicador Kittin Silva. Él dijo, Señor, enséñanos a creer lo que predicamos y a predicar lo que creemos. Solo así, muchas almas vendrán a tu glorioso conocimiento. Creo que es una oración muy seria y supremamente verdadera. Necesitamos que Dios nos ayude a superar la falta de integridad, porque ella, la falta de integridad, nos mantiene al margen del reino de Dios. Pero también nos mantiene al margen del reino de Dios la falta de sacrificio personal. Cuando tomamos las cosas de Dios como un deporte, cuando tomamos las cosas de Dios como algo, como un juego, cuando somos tibios espiritualmente, eso nos mantiene al margen del reino del Señor. De hecho, cuando no queremos negarnos a nosotros mismos para priorizar los intereses de Dios y su reino, entonces, corremos el riesgo de no calificar para ese reino. Mateo capítulo 19 versículo 23 nuevamente en la traducción lenguaje actual dice, Jesús entonces les dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. El problema aquí no es ser rico, el problema tiene que ver es con lo que yo priorizo en mi vida y en el caso que Jesús está resaltando aquí es precisamente porque este hombre rico había hecho de su riqueza, de su materialismo su máxima prioridad. Cuando Dios lo confronta con eso se entristece y decide más bien continuar amando el materialismo. Entonces, aquí lo que quiere decir es que el problema no es cuánta riqueza tengo, la riqueza no es buena ni mala, aquí el problema es cómo está mi corazón frente a las cosas, qué cosas estoy permitiendo que se conviertan en un ídolo, qué cosas estoy permitiendo en mi corazón que compitan con la prioridad de Dios en mi corazón. Entonces, cuando realmente Dios es lo primero en mi vida, yo estoy dispuesto a sacrificarme, yo estoy dispuesto a negarme en cosas personales a favor del reino de Dios, a favor de la voluntad de mi Padre. Si no tengo esa disposición, entonces, significa que no soy apto para el reino de Dios, estoy excluido del reino de Dios. Pero bien, estas son entonces tres cosas, pueden haber otras, pero volvamos a repasarlas, la falta de perdón, la falta de integridad y la falta de sacrificio personal. Tres cosas muy importantes para mirar, para analizarlas, porque tienen el potencial de excluirnos del reino de Dios. Ahora, la segunda pregunta que quiero contestar en esta enseñanza es, ¿cómo se entra al reino de Dios? Hablamos de qué es lo que nos excluye, ahora, cómo se entra en el reino de Dios. Y quiero que tome nota también de estas verdades que he estudiado para compartirlas con usted, mi amado hermano, mi amado amigo, porque mi anhelo y mi deseo es que esta palabra edifique, exhorte y consuele su corazón. En primera instancia, entramos al reino de Dios a través del arrepentimiento, esa es la puerta principal, el arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay acceso al reino de Dios y sus beneficios. Jesús, al anunciar la venida del reino de Dios, ¿sabe qué hizo? Exhortó a las personas a arrepentirse y creer al evangelio. Sin arrepentimiento será difícil creer en el evangelio. Lo primero que necesitamos es cambio de mentalidad, eso significa arrepentimiento. Si yo no permito generar un cambio de dirección, un cambio de mentalidad en mi mundo pensante, difícilmente voy a comprender las verdades de Dios y de su reino. Marcos capítulo 1 versículo 15 nos habla de cuál fue la primera anunciación o proclamación que hizo Jesucristo en su ministerio público, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí está la llave, ahí está la puerta para accesar al arrepentimiento, al reino de Dios que es el arrepentimiento. ¿Qué es entonces el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento nos habla de un cambio de mentalidad, de un cambio de corazón, de un cambio de conducta, es más, el verdadero arrepentimiento nos habla de un cambio de estado, cambiar de un estado a otro, eso se llama conversión, nos convertimos en otras personas y esa conversión sólo puede ser producida por nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo operando en nuestros corazones, operando en nuestras vidas, sólo el poder del Espíritu Santo puede trabajar esa transformación, ese arrepentimiento en nosotros. cuando nosotros colocamos nuestra entera fe y nuestra confianza absoluta en la obra perfecta que realizó Jesucristo en la Cruz del Calvario, ahí es donde comenzamos entonces a accesar a los beneficios del Reino del Señor. Pero también se entra al Reino de Dios a través de la fidelidad, los fieles son llamados a formar parte del Reino de Dios, note lo que Jesucristo dijo en Lucas 9, 62, allí en la Reina Valera 1960 dice y Jesús dijo o Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La fidelidad está muy pero muy ligada con la inquebrantabilidad, con la permanencia, con ser estables, con ser personas inquebrantables que pese a cualquier situación hemos tomado una decisión y nos mantendremos en esa decisión porque estamos convencidos de lo que hemos decidido. Este es un requisito fundamental para accesar al reino de Dios, la fidelidad. Por eso cuidémonos de ser personas incongruentes, incoherentes, tibios, de doble ánimo. esa clase de persona difícilmente puede formar parte del reino del Señor. Se requiere tomar una decisión firme y perseverar en ella. Los tibios no son aptos para formar parte de este reino. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a quiénes son los que arrebatan este reino? O sea, ¿quiénes son los que pueden pertenecer a este reino? Los valientes. Los valientes. Una persona valiente por naturaleza es fiel. No le tiene miedo a mantenerse en la posición en la que ha decidido estar. Mateo capítulo 11 versículo 12 en la traducción lenguaje actual dice desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Qué versículo tan claro verdad? ¿Quieres formar parte del reino de Dios? ¿Quieres que el reino de Dios venga a tu vida que se manifieste? Pues trabaja entonces en la fidelidad de tu corazón para con Dios. Es imposible que el reino de Dios se desarrolle prospere en nuestra vida cuando no tenemos el carácter de fidelidad. Pero también podemos entrar al reino de Dios y esto sí que también es muy importante la humillación propia. ¿Sabe a qué se refiere este concepto? Se está refiriendo al reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que sin Dios no somos nada. Sin Dios separados de Él nada podemos hacer dice la palabra. Reconocer que estamos en una situación bastante lamentable es lo que nos va a aperturar las puertas para accesar a ese reino ilimitado. Quienes lo reconocen quienes saben que están sumamente necesitados de Dios en su vida son los que van a accesar al reino del Señor. Ahí es donde se cumple ese texto donde dice que Dios atiende al humilde más al altivo lo mira de lejos. Cuando somos humildes cuando reconocemos nuestra pobreza en espíritu nuestra profunda necesidad de Dios entonces Dios se acerca a nosotros esto es maravilloso Él habita en la altura y la santidad pero también dice la palabra que habita con el quebrantado y humilde de espíritu así que Mateo 5 3 dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ahora permítanme leer el mismo versículo pero en la traducción lenguaje actual Dios bendice a los que confían totalmente en Él pues ellos forman parte de su reino a eso se refiere la humillación propia que llega un punto donde reconozco que sin Dios no soy nada y como reconozco que sin Dios soy nada entonces dependo totalmente de Él porque sé que Él todo lo puede también podemos entrar al reino de Dios a través del sufrimiento esto también tiene su significado y tiene su valor bíblico el sufrimiento es realmente la prueba más fehaciente para determinar quiénes realmente aman a Dios y quiénes realmente no de tiempo en tiempo Dios de manera intencional permitirá que pasemos por escenario de dolor de sufrimiento no porque Él se goce en vernos sufrir sino porque Él sabe que nosotros necesitamos pulir nuestra dependencia pulir nuestra fe pulir nuestro carácter para cada día amarlo más para cada día hacer de nuestra relación con Él nuestra máxima prioridad Mateo 5 10 también en la traducción lenguaje actual dice Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia pues ellos forman parte de su reino quienes forman parte de su reino los que tienen que pasar por dificultades los que tienen que pasar por pruebas de hecho el apóstol Pablo en una ocasión dijo es necesario que a través de muchas pruebas de muchas dificultades entremos al reino de Dios entonces no debe sorprendernos los periodos de fuego los periodos de prueba porque están ya incluidos dentro de este paquete que se llama vida eterna ahora también entramos al reino de Dios cuando somos como niños siendo como un niño Mateo 18 3 en la traducción lenguaje actual dice y les dijo les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños o sea es muy claro para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños sabe cuáles son las dos principales características en la vida de un niño yo tengo hijos pequeños y de hecho las veo muy seguido y anhelo que esas dos características yo las pueda retroalimentar en mi carácter para relacionarme con mi Dios número uno es su disposición para confiar disposición para confiar y número dos disposición para obedecer sabe que lo uno lleva lo otro si nosotros los padres sabemos fomentar en nuestros hijos la capacidad de confianza que ellos sean capaces de confiar plenamente nosotros si nosotros somos muy cuidadosos de no defraudar su confianza más fácilmente ellos nos van a obedecer porque la confianza es confianza porque viene como producto de una relación tú nunca vas a poder desarrollar confianza con alguien a menos que tengas una buena relación pero una vez establezcas una buena relación con esa persona en este caso con ese hijo tu hijo va a confiar en ti tu hijo va a depender más de ti y cuando llega el momento en el que él tenga que obedecer un pedido tuyo cuando él tenga que someterse a una exigencia tuya créame que lo va a hacer porque en ese momento él sopesa obediencia con relación es como si él pensara consciente o inconscientemente si hago lo que mi papá me está diciendo voy a seguir teniendo confiando en él al contrario si decido ser rebelde si decido no acatar obedecer entonces voy a empezar a dañar mi relación con papá o con mamá y entonces el niño sopesa eso pero a veces porque hay tantos niños rebeldes bueno revisemos el tema de la confianza que tanto confían esos niños en sus padres y si no están confiando lo suficiente es porque algo anda mal en la relación entonces aquí está el principio muy claro para nosotros con nuestro padre celestial aprendamos a confiar en él establezcamos una relación no legalista una relación no institucional una relación verdadera con nuestro padre y entonces se nos facilitará más obedecerle esos son requisitos esenciales para poder participar del reino de Dios la confianza y también la obediencia así que quiero concluir diciéndote en esta oportunidad que debemos priorizar esta petición diariamente en nuestras oraciones todos los días nosotros debemos clamar al señor para que su reino se establezca en nuestras vidas que podamos experimentar a diario que formamos parte de ese reino bendito que formamos parte de ese reino que trae justicia al corazón humano y también le podamos decir todos los días adiós en nuestras oraciones que añoramos que llegue ese día donde se establezca la manifestación plena de su reino en todo el universo en toda la tierra invitemos mis amados hermanos cada día al padre para que a través de jesucristo se establezca su voluntad en nosotros se establezca su voluntad en nuestra familia se establezca su voluntad en nuestra iglesia y nuestra nación se establezca su voluntad en este planeta que llamamos tierra venga a tu reino en realidad es aceptar el señorío de cristo en obediencia y compromiso a nuestra vida cotidiana y es que solamente así aceptando el señorío de cristo en nuestra vida cotidiana empezaremos a ver la justicia de dios en nuestro entorno y por eso no puedo terminar esta enseñanza sin dar la oportunidad a usted mi amigo mi amiga que me estás viendo para que si al escuchar este mensaje tú dices muy bonito todo esto del reino de dios pero me siento excluido siento que no formo parte de ese reino pues la buena noticia que te tengo en esta oportunidad es que las puertas del reino de dios están abiertas para ti a través de quien del reino de dios encarnado que es jesucristo para eso vino dios en persona de jesucristo para poder abrir las puertas de ese reino glorioso al ser humano que se encontraba descarriado por eso te invito para que abras hoy con sinceridad tu corazón a jesucristo y lo recibas como tu único y suficiente salvador y señor de tu alma de tu ser le digas con toda tu alma señor jesucristo reconozco que soy pecador me arrepiento de todos mis pecados necesito necesito que la obra que hiciste en el calvario sea aplicada a mi vida para que el poder de tu sangre preciosa me limpie y me purifique de todo pecado y así pueda entonces accesar ahora a ese reino glorioso por lo que hiciste por mi en el calvario dígale ahí donde te encuentras amado amigo y amiga dígale señor quiero formar parte de tu familia por eso hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador te entrego mi vida y te pido que a través del espíritu santo de dios me ayudes de aquí en adelante a llevar una vida de acuerdo a tu voluntad quiero empezar a leer más la biblia para empezar a practicarla empezar a ponerla por obra en mi vida dígale en esta noche señor regálame el privilegio de congregarme en una iglesia donde se predique tu palabra y donde pueda encontrar esa familiaridad cristiana para poder crecer y madurar en mi fe dígale señor quiero empezar a hablar contigo todos los días a decirte que anhelo que tu reino se establezca todos los días en mi vida para ver como los beneficios de ese reino empiezan a hacerse reales en mi vida y en mi familia y en las personas que amo recibelo acéptalo y entonces sabe que dice Juan 1 12 más a todos a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios todos los seres humanos según la biblia somos criaturas amadas de Dios pero solamente los que tienen la facultad de recibir a Cristo en su corazón y empezar a permitir que su reino se establezca en sus vidas y empezar a vivir de acuerdo a su voluntad son los nacidos de nuevo y esos nacidos de nuevo se convierten en hijos de Dios y esos hijos amados de Dios son los que empiezan a formar parte de su reino glorioso Dios todopoderoso yo quiero agradecerte en esta hermosa oportunidad por el privilegio que me has dado de compartir con mis hermanos y amigos esta palabra deseo que tu reino se establezca cada día en nuestros corazones se establezca en nuestras familias en nuestros hogares en nuestras iglesias en nuestras comunidades vecindarios en nuestra nación Colombia y en las diferentes naciones de la tierra que venga tu reino Señor gracias porque cuando invocamos ese reino de los cielos estamos invocando la presencia de Dios a través de Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores para que venga y se entronice en el corazón de cada ser humano de cada vida de cada alma y cuando Cristo se convierte en el Rey en el Soberano de cada corazón humano empieza a verse la manifestación de ese reino un reino que se caracteriza por la justicia por la verdad por la esperanza y por la vida así que en este momento mi Dios eterno te pido con todo mi corazón que esta palabra que me has permitido compartir con tu pueblo Señor nos ayude para seguir anhelando a través de nuestras oraciones la manifestación de tu reino que tengamos siempre en cuenta en nuestras oraciones esta petición sentida esta petición profunda esta petición seria porque la iglesia junto con el Espíritu Santo dicen ven Señor Jesús anhelamos que vengas oh Dios anhelamos y que establezcas tu reino Señor sobre el universo es lo que nuestra alma añora si lo anhela la naturaleza si lo anhela la creación cuanto más nosotros Señor tus hijos amados gracias por esta palabra y estoy declarando en el nombre de Jesús que tu reino se establece de una manera muy especial muchas gracias mi Señor amén y amén quiero terminar diciendo lo que dice primer libro de crónicas 29 11 tuyos son Señor la grandeza y el poder la gloria la victoria y la majestad tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo teo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.